Pues el que sigue, este va a ser un poquito más, se puede decir que sofisticado en ese sentido porque va a venir a estar con sus raíces, sacamos un poco de punto ¿Listo? Ya lo hacemos, este va a ir ligeramente chueco hay que ver que no todos los árboles son derechos igual, sin despegar y aquí vienen sus raíces bueno y aquí va a ser diferente igual, en el mismo sentido que en el otro pero con más hojas que se noten las hojas así ay, ay se me fue si lo despegué perdí pero no hay pierde, no hay pierde aquí es aprender todos debemos aprender mucho más y aquí pueden ir otros más muy bien amigos así queda este árbol chueco tiene que ser así igual le podemos poner otro poco por acá para que se vea un poquito más estético pero igual viene siendo lo mismo hay entradas por aquí hay más líneas inclusive hay un poco más de ramas algunas ya secas como la ven por su amigo de ellos ahora sí por de ellos y por acá chequen esto es la tierra es pura tierra es pura tierra muy bien amigos por de ellos así de sencillo es hacer otro árbol a diferencia de este como está un poquito más detallado perfecto muchos líqueres que se vea un poquito más que se vea un poquito más Gracias.